Y unimos el flamenco con electrónica, le añadimos un poquito de cultura club, incluimos remezclas en directo de vídeo y el resultado son los volubles, un dúo, Santi Barrever y Raúl Cantuizano, que llevan años investigando sobre el flamenco y experimentan con él, contraponiendo purismo frente a la vanguardia. Así que vamos, que tenemos una sesión DJ única e irrepetible. Con ellos nos vamos. Leed, reflexionad, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estoy? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!